Saludos muchachos, mi nombre es Félix y aquí me encuentro disfrutando de un día de muchas nubes y lluvias. ¿Qué pasa con las piernas, chacho? Aquí tú ves estas piernas, tú ves este campazo que está aquí. Eso fue, mira, dándole a una bambúa, la partí de una. Y esta que está aquí, que no se ve todavía, es cuando te falta la caja. Señores y señores, mira qué es esto ahí. Desi Abranzo. Siempre que te veo estás en traje de baño y hay una piscina al lado tuyo. Siempre estamos en piscina y en traje de baño, eso es como una señal. Pues ahora es el momento de que tú me demuestres. ¿Qué? Que tú aguantas 12 minutos debajo del agua. Pero hay que grabarlo. Ah, pues yo puedo, porque sabes que yo tengo un cover aquí bien demente. Nacho, a que tú nunca has visto un cover así tan lindo. Mira, A Plus by Andino. Yo creo. Y esto graba debajo del agua, deja el tuyo. Nacho, eso no graba. Claro está, no lo vas a perder, lo vas a divisar inmediatamente. Pero si tú quieres un cover como este, chacho, tú vas aquí a losmarrapidos.com. Mira dónde te lleva. Guau. Aquí a la página. Y si yo quiero ese ahora mismo. Si tú quieras esto, chacho, a que te mando a pedir uno ahora mismito. No te creo. Cualquiera de esos covers. Pero lo que eso llega. Ellos llegan a las millas. Checate esto. Tres. Mira. Él es ahí. Félix FR Entertainment. Vamos a ponerle un covercito bonito para que te grabes ahí. Vamos. Para demostrarte que yo puedo aguantar la respiración por 14 minutos. Evidencia. Seguro. Evidencia, mira. Que aguanta la respiración. Si yo salgo antes, tú te quedas. Porque yo no aguanto. Tranquila. Vamos yo. Dos. Dos. Uno. Vamos. Yo no me voy a mojar el pelo. Félix. Félix. Sí, bienvenido a Perfect Chain. ¿Cómo va a ser? ¡Eh! ¡Belly! ¿Estás bien? ¿Qué está pasando, papi? ¿Estás bien? Tacho, súper bien. Mira, mano. Mira, te tengo una oferta. Te le doy desde 40 pesos en adelante. Plasticina cerámica. Te ayuda con la plasticina. Te ayuda con la brega. Te protege la pintura. Te dura más el lavado. Por solamente 40 pesos en adelante. Aquí en Perfect Chain. Música Mira quién es. Mira quién está aquí. Alejandro. El de los aire acondicionados, ¿verdad? También el dueño de esto. Ustedes instalan aire en un bunker. ¿Qué media es el cuarto? Eh... El bunker es como esta casa de grande. Bienvenido a Perfect Chain, papá. Hermano, gracias. Gracias por este... ¿Cómo tú estás? Súper emocionado, mamá. Un poquito cansado. ¿Un poquito cansado? Sí. Yo quería lavar el casco de Francis, pero de verdad que tengo los brazos. Mira. Estaba ayer en un... O sea, estaba ayer en un torneo de Taekwondo. Ok. Gané. Ok. Pero estoy esbaratado. Así que, Nacho, con este cruz para ver si le lavan el casco a Francis. ¿Está bien? ¿Qué te pareció la experiencia? Es rapidito, ya. Esto está listo, hermano. Me gusta. Me dicen que tienes ahí adentro también un área de descanso. Si quieres, bájate. Sí. Para enseñarte el área de descanso y para que veas lo rápido que los muchachos te saquen el carro. Nacho, vamos para allá. Me voy a ver el segundo. Por si me llama Sonja o Deni Quiñones. Aquí estamos. Muchas gracias, muchas gracias Alejandro. Ah, me está vibrando. Me está vibrando la región glútea. Mira, mano. Esto está bien chévere. Este... ¿Qué te pareció la experiencia desde que entraste por ese pulitón? Pues bien rapidito todo, brother. En menos nada, chacho. Ya, el carro en menos de siete minutos ya estoy listo. Mira, me tocaron un vestido con mi alice ya. ¿Cogiste del tiempo? Siete minutitos. En serio. Y veo que pronto vas a tener una bajarita y el no. Hay una barra al lado. ¿Cómo? Pronto venimos con esa... con esa apertura. Eso está chévere. He hecho las jangueas y sabes. Hacer calar el casco de una vez. Oye, paga tu round. ¿A ti se te paga un porcentaje por su servicio para que se lo usted? Alejandro. Ya, algún momento. Voy para allá. Vengo, vengo ahora. Tengo, ¿te vas a poner en serio descansa aquí? Ok. Sí, sí, no hay problema. Estamos aquí a la hora. Un cosita me la vas a saber. Gracias, mire. Vamos a ver. Oh. Nada más. No. Yo no tengo nada que repetiría. Yo no tengo nada que repetiría. El Esta bebecita, me voy a pasear a todos lados, vamos a lavarla. ¡Alejandro! ¡Alejandro, caballero! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Todavía aquí estaba dando la vuelta a la isla en mi bebecita. ¿Y esta bestia? Esta bestia fue conmigo a Irak. ¿A Irak? ¿Entonces qué nada quiero lavarla, hermano? Pues, brother, yo creo que... déjame ver. Yo creo que no puede, brother, porque aquí el techo es muy bajito y no va a poder entrar, hermano. ¿Pero tú tienes empleados que pueden...? No, los empleados están ajobrados. Hay como 15 carros adentro ahora mismo, brother. Pues está bien. Mira, lo que hacemos es que la lavamos aquí y despreocúpate de los empleados, que yo ando con mi baqueo. No hay problema. Si es así, tranquilo, vamos para adelante. ¿Quieres ver el baqueo? Déjame verlo. Chicas, digan pols. ¡Hola! ¡Vendencia a votado. ¡Verdad! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Felix! ¡Felix! ¡Chico! ¡Felix! ¡Dime mi amor... ¡Dime mi amor! ¡Sí! ¡Tú estás en perfect time! ¡Chicos! ¡Llegas media hora! ¡Tengo un tapón ahí! ¡Anda pal... Mi negocio está de producción! ¡Llegas media hora aquí! ¡Me dices 5 minutos para aquí! ¡Me cae ahí porque no me diste nada! ¡Hace útiles! ¡Hace unos cuándo! ¡Me acaban de informar que las motoras están listas! ¿Quieren ver las baby? ¡Vamos para allá! Están bien bonitas, ¿verdad? Yo! ¡Me veas acá, por favor! Me estoy impactado. ¿Se las vas a llevar? Sí, me las voy a llevar. Don Carlos no las quiera. Ahora van para un tire-seeker a jelarle el cloche, a jelarle... el liguito ese. Eso lo que pone mal a la gente es una llave que se da para viven. Ok, ok. Les saqué unos cuantos inventos de esos que tú le hiciste hace 30 años. Pues dije que llaves tan de moda. Por ejemplo, eso sabroso. Esto parecía unas puyas ahí, parecía un castrillo. Sí, sí, está hecho. Podrías que se encontrán una iguana, está hecho. Te la llevaba. Le dejé las rejas tuyas porque yo sé que tenía un valor sentimental. El portón de casa. Este era el portón. Hay par de cositas más ahí. Yo me acuerdo, esto era de la máquina de coser de mi abuelito. Un detallito ahí, pero... Está hecho por, mira los colores están... El mejor de vos que yo pensaba, Joel. Verdear mi azul turquesa. Estamos listos para la casa. De verdad que... Eres el mejor de vos. Ahora es que vamos a ver cómo es que roncan las babies. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!